de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, del Perú, les agradecemos por haber aceptado nuestro podcast denominado R.U. Difundiendo Cultura, el mismo que busca revalorar a los nuevos cultores del yaraví. Este es un género musical mestizo y netamente arequipeño que fusiona elementos formales del jarawi incaico y de la poesía trovadoresca española evolucionada desde la época medieval y renacentista. Es enriquecedor que los estudiantes universitarios conserven estas tradiciones y que estas experiencias puedan convertirse en un referente para las próximas generaciones. La radio une a la gente. Es un medio de comunicación que no solamente transmite noticias, sino que permite estrechar lazos de hermandad entre nuestros países. Allá por el 18 de abril de 1940 se lanzó oficialmente nuestra emisora Radio Universidad. Debo mencionar que es la más antigua del Perú y durante esos años de programación educativa y cultural se ha permitido integrar a la red de radios y televisores universitarios de la red peruana de universidades y RPU y hacer alianzas estratégicas con la radio internacional universitaria. El esfuerzo de las radios por continuar vigente se refleja en la innovación tecnológica a través de este nuevo formato denominado POSCAD, que nos permitirá a las universidades miembros de Uruguay transmitir información, investigación, responsabilidad social, educación y otras actividades que consideren nuestros objetivos como centros de educación superior. Comprometidos con la extensión universitaria de la economía, pagamos los límites para la creatividad y los POSCAD serán nuestros aliados para dar a conocer el quehacer de nuestras universidades.